Es una luz de inmensidad, está brillando San Juan, del sol reservar, es la estrella de los Andes. ¿Se acuerdan de esa versión de la Fiesta del Sol con Mili Yacante? Esa era la canción que se usó para la Fiesta del Sol. Nosotros tenemos una fiesta muy importante que es la Fiesta Nacional del Sol, que se va a realizar ahora en octubre. Pero fíjate qué linda la versión renovada que se ha hecho con Andrés Canto y con una cachallera también. Habla del brillo, habla del brillo que debemos brillar, que es una tierra de mucho sol, por ende de mucha luz. Entonces lo que se incita es a brillar. A tiempos oscuros darle luz. Entonces es una provincia con mucho brillo, con mucha luz y con mucha riqueza. Entonces en esas fiestas tratamos siempre de ir trascendiendo y cada vez se han ido siendo más grandes, mucho más grandes. Entonces el día que puedas venir a una de esas fiestas nacionales, o como va a ir ahora a Hache, la de la tradición, hemos pasado a un lugar muy importante a nivel nacional con nuestras fiestas. Ha crecido mucho en cuanto a minería y otras cosas la provincia. Así que nada, invitarlos a que se acerquen y que escuchen qué bonita la nueva versión y de nuestro querido Andrés Canto, que es un amor. Es policía, canta, estuvo en la voz. ¿Vos sabés todo lo que hace ese muchacho? Acá somos multifacéticos, te digo. Sí, sí. Ya veo. Bueno, y ahora seguimos. Bueno, ahora ya entramos un poquito, te mostré. Bueno, vamos a ir un poquito, mentiéndonos, un poquito más fuerte. Bien. ¿Sí? Vamos de vuelta al piso. ¿Cuánto dura la clase? Una hora, una hora y diez. La clase, digamos, ¿qué hago yo en Buenos Aires? Hoy va a durar dos horas la clase. Dos horas, dos horas igual. Yo que salgo como una víbora, como una... Ah, o sea, necesito tiempo para explicar y todo, así que me tomo mi tiempo también. Pero bueno, te voy a dar como una mega dosis de Animal Flow, ¿te parece? Me encantó. Dale, Anto. Me vas a dejar muy conectada para esta tarde. Bien, vamos a salir. Vamos a hacer, este se llama Side Kick Through, pero vamos a ponerle un nombre en castellano, patada lateral, ¿sí? Para Kari. Vamos a levantar las rodillas del piso, vamos a levantar pierna derecha, mano izquierda. Vamos a hacer como un underswitch, ¿sí? Girando hacia adentro. Para que me pueda tomarla muy despacito, extiendo la pierna derecha, llevo mi brazo arriba, al costado de la cara, a flexionar tu codo, Kari, aguantamos en esta posición. Vuelvo. Levanta el talón. Mirá, ahora me vas a ver para el otro lado, ¿eh? Pierna izquierda. A mí me gusta, yo soy especializada en Aero King Boxing. Sí. Y le metía mucho a veces capoeira. Claro, esto tiene. Y me hace acordar mucho a esto. Sí, señora. Bien. ¿Me viste? Sí. Bien. Vamos a hacer dos o tres seguidas. Dale. Un poquito más rápido, ¿sí? Vamos, dale. Pierna derecha, va. Volvemos, Kari, dale. Ya me voy a fijar bien en el dos. Pierna izquierda, va. Ah, flexionado. Respiramos, ¿sí? El codo flexiona, va. Una vez más. Va. Y vuelvo otra vez. Última, va. ¡Oh, mamá! Y vuelvo. Bien, bien, ¿sí? Muy bien. Yo creo que esto me podría gustar mucho. Te va a encantar. Te voy a mostrar una más. Desde otra posición. Desde esta posición que se llama Loaded Beast. Vamos a ponernos en bestia. Apoyamos la cola, extendemos los brazos, metemos la cabeza en el medio. Vamos a levantar la pierna derecha y la vamos a llevar al lado más abierto de la cadera. Brazo, como la garrita, mirá hacia adelante. Apoyo, mano. Vuelvo para atrás, dale. Front step o pie frontal. No se apoyan las rodillas. No se apoyan. ¡Más, más! Adelante. Mirá, de frente, atrás. Respiramos. Otra vez, adelante. Bien, Cari. Bien. Ahora mirá, tu pierna de atrás va a pasar para adelante. Me hago chiquitita. Paso despacio. Y siempre en el aire, ¿eh? Pie en punta. Bien. Encanta. Voy para atrás. Apoyo, mano. Pie. Y atrás de vuelta. Eso. Una más con la izquierda, ¿vale? Pie a la izquierda. Front step. Adelante. Y paso. Aguanto ahí. Con el codo, el hombro bien extendido. Eso. Pie en punta. Bien. Muy bien. Papá. Voy hacia atrás. Vamos. Y ahí aflojamos. ¡Excelente! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mirá, yo lo que quiero explicar, que no tienen ni idea la intensidad, la concentración que hay que tener, la fuerza y cómo se aumenta el calor corporal al hacerlo. Porque nunca apoyás las rodillas. Nunca. Las muñecas, los brazos, como dijiste. ¿Podríamos volverlo a hacer? Obvio. Vamos a hacer una combinación. Mirá, te muestro una vez. Rápido. Vamos a hacer así. Vamos a hacer desde acá, hacemos un side kick, una patada lateral. Volvemos. Extendemos y nos vamos a loaded beat, sin apoyar las rodillas, ¿sí? Hacemos acá. Y pasamos. Bien. Y volvemos. Y hacemos. Esa es una pequeña combinación, como un pequeño flowcito, ¿vale? Vale. Que nos quede un minuto. Dale, vamos. Vamos. Pierna derecha, side kick through. Patada lateral. Bien. Vuelvo. Extiendo una mano, extiendo la otra. Me quedo con las rodillas arriba. La cola bien pegada a las piernas. Eso. Vamos. Pierna derecha, front step. Va. Paso otra vez. Y vuelvo atrás. A loaded beast. Vamos. Bien, 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 bien. Viste en esta posición como se sientan los brazos. Bien. Hacemos dos pasitos. Pierna derecha, izquierda. Levanto pierna derecha, mano izquierda. Y nos volvemos a crack. Y volvemos a la posición. Apoyamos. Ahí va. Las manitos para afuera, los deditos para afuera. Ahí va. Bien, Kari. Bien, Kari. Bien. 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 Ay, Nati. Estuviste muy bien. Escúchame, no te expliqué nada. Hiciste todo sobre la marcha. No, genial. No, me encantó. Yo creo que esta disciplina me encantaría. Quiero que la nombres a la persona que te trajo a este San Juan. Ya. Porque vale la pena. Sí. El nombre de ella. Cristina Illañez. Illañez. Perdón. Jachallera. Sí. Jachallera. Mañana a las 3 de la tarde. Están en Jachall. Y hoy, a partir de las... A las 19. ¿En dónde? En el centro frullano. Frullano. ¿Dónde queda eso? En Rivadavia. Así que, estate atento. Entra a la página de Nati. O me escribís. Yo te voy a pasar los datos de ella. Animal Flow. No te la podés perder. Es realmente hermoso. Es todo lo que está bien. Y yo te agradezco que hayas venido al programa a enseñarme un poco más de tu arte. Y ojalá que algún día me pueda perfeccionar para empezar a mostrar lo que es el Animal Flow acá en San Juan. Cari, les quiero agradecer, te quiero agradecer a vos por habernos invitado. Y nada, es un placer haber venido a verte conocido, de verdad. Yo también, tenés una energía re bonita. Y vos también. Re bonita. Así que nosotros con ella nos vamos con Animal Flow. Y volvemos el día lunes. Y todas las bendiciones para que brillen. Nos vemos hoy. Hasta el lunes. La inmensidad está brillando San Juan de los hombres del hogar. Brilla la luz.